Los ganaderos de la Tierra Caliente se mantienen a la espera de que funcionarios del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, EOS Day, por sus siglas en inglés, realicen una visita que ya habían programado realizar, con el objeto de que emitan una certificación y alcancen el estatus de acreditado preparatorio, y de esta forma avanzar en la certificación que les permita exportar ganado y carne a la Unión Americana. Esto fue informado por el médico veterinario zootecnista especializado en producción animal, Antonio Roque Jiménez, coordinador del Comité de Sanidad Animal en la región de Tierra Caliente, quien señaló que en junio del año pasado, en 2016, fue la última visita que realizaron funcionarios de EOS Day, con el objeto de empezar el procedimiento de verificación señalada. Agregó que de acuerdo a Senacica, los estatus en cuanto a sanidad animal son zona de control, zonas de erradicación y zona libre de la tuberculosis. La primera es donde no hay ningún avance en materia de sanidad animal o tuberculosis. La segunda es donde hay avance en la erradicación de la misma, como es el caso de la Tierra Caliente, y se pretende llegar a zona libre, donde ya no hay enfermedades de importancia económica, y en este momento, solo Sonora mantiene ese estatus, dijo. Agregó que EOS Day mantiene controles más estrictos, que van desde acreditado preparatorio, acreditado modificado y acreditado avanzado. Dijo que la Tierra Caliente busca que sean declarados como acreditado preparatorio, y las dos costas de Guerrero y Atín el estatus de acreditado modificado. Para el noticiero nacional, Atín informó desde Ciudad Altamirano, Alfredo Cruz, Valencia.